Galilea Montijo dio mucho de qué hablar cuando salió un video en el que aparece gritándole a una señora en pleno mercado, todo porque la señora le preguntó cuándo se iba a ir de México porque se supone que Galilea eso había dicho si es que Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones presidenciales. Así que Galilea dijo que ella no discutió con la señora, que lo único que hizo fue retarla como a cualquiera de los que aseguran que dijo temas políticos, incluso se ofreció abrir un espacio en el programa para quienes tengan el video donde ella dijo que se iría y les ofreció pagarles el sueldo que dicen que gana. Y tú, ¿qué opinas de la respuesta de Galilea Montijo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.